les voy a estar compartiendo estos deliciosos panes con pollo salvadoreño primero que todo vamos a empezar a poner las cosas que llevan más tiempo para que se cueza en este caso va a ser la remolacha entonces son seis miren voy a estarla poniendo a coser ya después que está lavada le voy a poner suficiente agua más o menos unos 30 minutos va a estar cociéndose ahora voy a estar poniendo a sancochar los huevos para ya tenerlos listo vamos a poner unos 10 12 huevos vamos a estar dejando los huevos aquí están cochando de este lado tenemos los paquetes ya de pollo déjenme mostrarles lo que tenemos tenemos muslo y pierna que es el todo esta parte aquí que viene completa o solo pierna allí depende mucho de ustedes venden los ya si separado los pedazos yo tengo varios aquí porque vamos a estar haciendo para varias personas cada paquete viene 5 piernas miren estoy raspándolo así miren sin cortar la piel lo estoy limpiando ya el pollito ya está bien limpio miren entonces ahora le voy a poner agua le estoy poniendo sal aquí vean vinagre y el limón miren esto ayuda bastante para quitarle esa chiquilla que suelta el mal olor y todo el asunto se va a quedar aquí por unos cinco minutos los huevos ya están los voy a apagar para que se enfríe voy a estar picando una cabeza de repollo más o menos lo estoy dejando así miren lo más fino posible que se pueda ahora vamos con la zanahoria ya que está pelada la voy a estar raspando en esta parte donde está más así grueso aquí llevo dos zanahorias ya raspada le voy a poner otro poquito más voy a raspar esta otra les quiero mostrar cómo va la remolacha y les voy a hacer la prueba aquí miren si el cuchillo introduce bien es porque ya está cocida entonces ésta ya está la voy a estar apagando para partirla voy a estar quitándole toda esta agua voy a lavar el pollo para ponerle la preparación ya una vez que está limpio se va a poner a escurrir para sacarle toda el agua aquí lo tenemos ahora vamos a preparar la pastita verdad que va a llevar por acá tengo mayonesa voy a estar sacando de pena este bote aquí le voy a completar otro poquito para que alcance otra de las cosas que le voy a agregar va a ser mostaza y ve la suficiente miren también salsa perry o salsa inglesa como ustedes la conozcan un consumé de pollo aquí está un consumé de pollo pimienta también una de las cosas que me gusta agregarle es este miren ahí está es una pastita de este producto le voy a poner aquí más o menos una cucharadita y ahora vamos a revolver media cucharadita de pimienta y comino y aquí mismo le voy a poner sal una cucharadita todo esto se revuelve y ya tenemos la pastita no se les olvide a ustedes de ponerle ajo eh ajo picado en polvo o como ustedes gusten miren aquí le estoy poniendo mantequilla no ves que este volado va a quedar poderoso bien preparadito son cosas serias con mis manos limpias verdad vamos a estarlos así ve empabonando bien bonito si pueden levantarle la pielecita y meterle los deditos por ahí lo hacen por eso que las manos tienen que estar súper limpias esto se los sugiero a ustedes que si van a hacer los panes mañana lo dejen así marinado de un día para otro mantequilla es que por eso hay que preparar lo suficiente hay que ponerle sin lástima eso de andar de tacaño no está bueno no está bueno mis amigos así estoy haciendo con todas las piezas miren ay 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 bien empabonadas que quedan ya que tenemos el pollo ahí marinando voy a ir preparando la remolacha una vez que ya están lavadas verdad con la concha removida estoy sacando las rebanadas que no queden muy delgadas pero tampoco tan gruesas son un poquito lisas el pepino le estoy removiendo la concha le voy a estar dejando esta especie de línea ven para cuando se corten las rebanaditas se le vea verdad para la cortar las rebanadas verdad así ven esquinadito y que no salga ni tan grueso ni tan delgado considero que este es el tamaño perfecto eh estos rábanos son bien pequeños hay unos que están más grandes así es que lo ideal son los más grandotes estoy haciendo un escabeche y le voy a estar poniendo coliflor esta receta ya la tenemos aquí en el canal eh observen este escabeche ay este va a estar poderoso así es que les repito la receta la tenemos aquí en el canal puedes buscar cocina con Adela escabeche ahí también observen ay dios esto está poderoso tremendo en la cacerola donde revolqué el escabeche le estoy poniendo aceite de oliva vamos a poner el repollo le voy a poner dos ajitos aquí de aplastado y el segundo esta es cebolla ahora le vamos a poner zanahoria aquí viene el repollo este repollo lo pueden hacer así guisadito o si no pasándolo por agua hervida anteriormente les he mostrado la preparación de estos panes de otra manera la tenemos también aquí en el canal pero ahora se las vamos a estar compartiendo un poco diferente aquí lo estoy revolviendo constantemente lo llevo con cuidado hay que mostrarlo revolviendo para que no se vaya a quemar él se va a poner así suavecito y ya cuando esté así se va a apagar aquí le voy a estar poniendo sal y un poquito de pimiento ya una vez que ya se ve suavecito si ustedes hasta lo pueden morder y estar suavecito se apaga aquí lo vamos a dejar ya para que se enfríen y poderlo escurrir y apretar ven? hasta el tamaño redujo tengo cuatro chiles guajillo les voy a quitar la semilla y los vamos a poner en el agua caliente para que se vayan hidratando vamos a dejar los chiles acá miren la siguiente cosa que voy a empezar a tostar es el famoso relajo este es un complemento de semillas y toda la cosa esto lo venden en las tiendas hispanas allí lo pueden ustedes conseguir yo no le voy a poner todo el sobre le voy a poner un poquito menos de la mitad pero miren esto es lo que trae ahí adentro voy a estar mezclando aquí miren así si ustedes escuchan ya están tronando las semillitas hay que moverlo constantemente porque si no se va a quemar y se amarga entonces esto ya está nada más es una pasadita ahora voy a poner otra ollita donde estaré poniendo los tomates le voy a estar poniendo 10 tomates roma en lo que estamos esperando el tomate que se cueza voy a estar moliendo los chiles guajillo que ya los había puesto en agua caliente estos chiles guajillo los voy a estar moliendo con un poquito de sopa de pollo tenemos listo el chile guajillo miren bien molido que quedó este es un jalapeño voy a estar colocando el chile guajillo molido observen los tomates hasta el pellejo están soltando los vamos a estar moliendo así sin el cuerito y el jalapeño que le acabo de poner ahora le vamos a agregar una cebolla pequeña la mitad de un chile verde este es el adobadito que vamos a estar haciendo ahorita después que haya molido un poco esto le vamos a poner las cosas tostadas que tenemos lista como ustedes pueden mirar estamos utilizando sopita de pollo por eso cuando uno juez de pollo no hay que botarlo porque después se utiliza medio lo acabo de moler aquí mismo le voy a poner lo que habíamos tostado todo lo tostado haré de lo que estaba moliendo porque le vamos a estar poniendo un pedazo de pan francés nada más que lo quiero tostar primero ven el pedazo de pan hasta ganas de comerme lo siento esto no lo he molido súper bien porque me gusta sentir un poquito las semillitas de ajonjolín entonces así lo vamos a dejar en esta otra cazuela la vamos a guisar la salsa este es el aceite que estoy utilizando miren pero pueden usar cualquiera y ahora vamos a poner la salsa miren ahí si ustedes lo quieren dejar más espeso o más ligero si lo quieren más espeso es menos sopa y si lo quieren más ligero entonces se le pone un poquito más de sopa de gallina ahora le estoy poniendo el chile guajillo que había puesto en este otro contenedor le voy a poner sal le voy a poner otro poquito más de sopa de gallina porque observen el espesor que lleva yo lo quiero un poquito más ligero voy a mover esto para este lado para poner el pollo ahora le acabo de agregar aceite para ponerlo aquí a la cacerola miren así los vamos a ir cuidando medio sellado lo estoy haciendo porque lo voy a poner a la olla de presión le agregué un poquito de agua como ustedes lo ven ahí este siempre se le pone estoy haciendo aquí miren la cama vengan para acá acérquense porque aquí voy a poner las piernas así va a quedar bien bien cocida les estoy dando vuelta aquí con cuidado para que lleven un color bien bonito ahora las voy a pasar para acá me gusta hacer este paso porque tienen un sabor bien rico pero si no lo quieren hacer y las quieren poner directamente a la ollita pues lo pueden hacer vamos a poner la olla ahora y le voy a poner este papel para que se cueza bien la carne y ya después se lo voy a quitar para que la rostice la salsa está hirviendo allí voy a mirar qué tan espesa la voy a estar dejando pero aquí nada más se está cuidando esta es la segunda tanda del pollo lo llevamos despacito ya después de aquí se va a pasar para la olla y la salsa vengan para acá así está un ratito más la vamos a dejar para apagarla ven hasta con juguito y toda la cosa tiene ahí nada más la vamos a dejar unos 10 minutos más después le vamos a quitar el este plástico que tiene aquí para que lo quede ya rostizado vieron ustedes qué rico huele aquí Dios guarde a cuánto creen ustedes que les podemos dar estos panes déjeme saber un ratito más lo voy a estar dejando un minuto más o menos vieron ustedes qué sabroso está este escabeche quedó poderoso comida de dios es esta así es que lo voy a estar poniendo en este envase me han preguntado cuánto tiempo dura hasta que se termine voy a ir escurriendo el repollo miren ese juguito que suelta y lo vamos a poner aquí porque hay que prepararlo con mayonesa mis manos están bien limpias ya lo tenemos ahora lo vamos a preparar el tiempo ya se terminó ahora le he quitado el plástico voy a bajar otra vez la máquina esto va a ser nada más que se rostice para preparar este repollo le estoy agregando mostaza y mayonesa vamos vamos a revolver ahora sí puede meterle la mano gente cuando uno pues está cocinando uno utiliza lo que se le haga más fácil hay que ponerle sal también para que no vaya a quedar simple lo voy a agregar otro poquito más de mayonesa estos me traen viejos recuerdos en temporada de navidad gente en las casas no deben de faltar los panes con pollos voy a abrir la máquina nuevamente porque tengo que ir checando la razón porque me gusta ponerla aquí es porque quedan bien cocidos y me gusta que quedan así como asado verdad entonces este vamos a dejar las otro ratito más ahí y se le va a ir dando vuelta hasta que ustedes miren que tiene el color que ustedes desean estoy sacando aquí el pollo miren qué bonito se ve esta es la opción de hacerlo así a sofreído nada más que hay que tener paciencia y toda la cosa observen bien rico bien sabroso bien doradito que quedó ya le di vuelta a este que está acá observen cómo se ve a este le dimos vuelta ahora si ustedes quieren ponerle por ejemplo de la salsita y tirarle así aquí arriba es cosa de ustedes ven incluso allí lo pueden dejar que se quede ahí empanizado con todo y salsa y ahí le he puesto a dos y se baja otra vez unos 5 minutos más aproximadamente bueno vamos a estar abriendo la máquina les voy a compartir observen que sabrosa se ven las piernas con la salsita que le agregamos miren nombre cosa seria así que aquí lo ideal es si tú quieres hacerlas así con la salsa esta sería la perfecta voy a hacer una preparación de mayonesa y de un poquito de mostaza y esto lo vamos a mezclar porque va a ser lo que le vamos a poner al pan adentro ahí le ponen la cantidad de mostaza que ustedes gusten bien cholo que son los panes miren que bonitos ven los voy a tostar un poquito de la parte de abajo para que estén tostaditos nada más un poquito observen que bonitos están los estamos tostando les voy a compartir como lo vamos a estar haciendo con un cuchillito de sierra se corta está bien tostadito y luego se abre así observen no hay que desgajarlo tanto porque si no lo vamos a romper una vez que ya está así se le va a poner pepinesa luego mayonesa y mostaza de este otro lado con una untadita la pepinesa es esta miren ahora le vamos a estar poniendo lechuga tengo dos tipos de lechuga acá está esta y esta esta otra ahí pues opción de cada uno de ustedes cualquiera yo le voy a poner de esta le corté la colita la parte de abajo este es el berro tengo bastante ahora si compré bastante aquí cuesta bastante conseguirlo así que cuando se consiga hay que traer lo suficiente una vez que tiene esto le pueden ir poniendo ustedes lo que va la vamos a poner aquí un ladito la vamos a apretar para que se vea para abajo el tomate el tomate lo corté a la mitad porque estaba bien grandote así estaba el animal bueno también le vamos a estar poniendo pepino aquí rábano que no debe de faltar y ahora sí se va a rellenar de repollo aquí observen ustedes y no va a quedar sabroso este volado dios cuarto el berro se lo ponen ustedes antes después como ustedes gusten también otra de las cosas que no debe de faltar es el riquísimo escabeche miren este se lo voy poniendo aquí de un ladito porque hay que hacer espacio para todo ay bueno ahora sí le vamos a poner la pierna aquí miren el huevo hay que ponérselo por aquí por donde quepa y ahora sí miren la salsita observen esto nada más ve uy dios miren gente uy dios guarda ya se armó bárbaro esto está bárbaro gente entonces así voy a hacer con todo porque aquí estoy entera tengo pollo por acá panes por acá aquí tenemos lleno de cosas por lo mismo porque estos son sabrosos aquí no se hay que acordarse de dieta entonces ay 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 mis amigos venimos a lo mejor de todo que es disfrutar este delicioso pan a mí me encanta que lleve suficientemente salsita así es que si llegaste hasta el final del vídeo déjame tus comentarios activa la campana notificaciones esto ha sido traído por cocina con adela nos vemos hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós